No se puede, no se puede. ¿Le vas, Erot? Ah. Esa mierda, bro. Ah, la verdad, bro. Esta mara tiene la puta ventaja. ¡Target marc! ¡Send it! ¡Hace Tracker 3-1, good cop. ¡Suscríbete! 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 ¡Get it back down target! ¡Suscríbete! ¡Hostile! Ah, esa heredita mierda se está chingando toda la verga. ¡Ah, ah, ah! ¡Fueron mi guapo! ¡Espera ahí! 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 ¡Gas inbound! ¡Safe zone relocated! ¡Ay, ay, ay! ¡Sup! 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 ¡Tres! ¡Sup! ¡Sup! ¡Hans inbound! ¡Aaah! ¡Sup! ¡Oh! ¡O involvement! ¡No, montón,Would nick! ¡No! 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 ¡Nos. Gracias por ver el video